Rectores de universidades de distintos países reflexionaron sobre la misión de la educación. En este diálogo organizado por el Aspen Institute México hicieron énfasis en que las universidades son fundamentales para resolver los problemas de la sociedad. La educación, consideran, debe enfocarse en preparar a los estudiantes para los retos del futuro cuando enfrenten el mundo laboral. Un sector de la educación que debe crecer en América Latina es el de la ciencia y la tecnología. La necesidad de reenforcer nuestras capacidades y el número de profesionales en la ciencia de la salud es una necesidad, es una necesidad. Los rectores coincidieron en que la educación debe transformarse para garantizar que sea accesible para todos. Hugo Vela, ADN 40.